El hospital de Alverde Basta un recorrido por el hospital de Alverde para ser testigos de la realidad que viven los alverdeños a diario. En el mismo lugar se encuentran el hospital distrital y el puesto de salud de IPS. Un fenómeno particular. Hay una sola ambulancia para cubrir las 24 horas de los 7 días de la semana y un solo chofer, que lógicamente no puede estar presente todo ese tiempo. El único chofer y esta es la única ambulancia del hospital. Soy el único chofer y la ambulancia es la única. ¿Y tu horario de trabajo cuál sería? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ese es mi horario de 8 horas semanal. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, fuera horario, exista una urgencia o hay que trasladar a alguien? Me llama y igual vengo. Si hay una urgencia, tengo que venir sí o sí para llevar a los pacientes. Porque no queda otra manera que tengo que venir sí o sí. En casos de urgencias, incluso son los propios enfermeros que hacen de chofer cuando deben trasladar a un paciente hasta la frontera para que pueda cruzar el río en lancha y llegar a Formosa para ser atendido. Es la salida más rápida. En el puesto de salud de IPS solo cubren dos médicos en una salita de 6x6 aproximadamente. Sirve para consultas externas y entrega de medicamentos. El hospital es un hospital distrital, es un hospital bastante grande. Falta equipamiento, falta servicios, habitar servicios para que por lo menos pueda frenar la fluencia de gente que se van a la ciudad de Formosa, el otro lado del río. Prácticamente se van muchos pacientes por la necesidad que tiene uno. Pero ahí no nos cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecostestricia, es lo que falta a nuestra institución. Lo que te pueda decir del hospital prácticamente yo no, o sea, más bien de IPS. Pero la necesidad en general, lo que yo estoy viendo es que hace falta equipar el hospital y hace falta habilitar otros servicios que se necesitan, como otros hospitales. Yo prácticamente estoy trabajando también en el hospital de Villa Elisa, que también es un hospital distrital, pero cuenta con todos los servicios, guardia 24 horas, prácticamente con todos los servicios. Nosotros necesitamos también habilitar esos servicios para que mucha gente no pueda pasar, o sea, no tenga que pasar a la ciudad de Formosa. ¿Amerita también habilitar un servicio de urgencia dentro de IPS? ¿Están los planes de eso o de eso que han cargado nomás ya el centro de salud? Mira, y hasta ahora, como te dije, nosotros funcionamos como consultorio externo, puesto sanitario, tenemos que subir de categoría para eso y la verdad que sí se necesita, pero para eso se tiene que contar con un espacio más grande, si es posible, un local propio para que pueda funcionar urgencia y para que se pueda contratar más funcionarios también. Y en cuanto a medicamentos e insumos, doctor, ¿cómo se encuentra el puesto de salud acá en Alverde y de lo que requiere la gente en medicamentos? Y prácticamente tenemos todos los medicamentos que se encuentran en existencia a nivel central. Nosotros prácticamente, antes dependíamos de, como somos de Ñembucú, dependíamos del hospital regional IPS Pilar, pero prácticamente hoy en día estamos dependiendo directamente en área interior. Nos manejamos mejor con área interior por la comunicación física. Tenemos todos los medicamentos, salvo los faltantes, que siempre hay faltantes, pero prácticamente la mayoría de los medicamentos tenemos acá en el puesto sanitario, sí. ¿Y de los faltantes, cuáles serían? De los faltantes, ahora mismo, ha sido asistil salicílico, aspirineta, por ahí se nos termina crónico, hace poco se nos terminó en alapril, pero ya contamos otra vez con en alapril, más prácticamente por el tema del transporte, de los medicamentos. Y nuestra prioridad es el local. Necesitamos un local. Hace cuestión de unos años se hizo un proyecto para alquilar un local acá cerca. No sé por qué razón no se pudo concretar eso, justamente era para ampliar el servicio, porque acá nosotros estamos en esta habitación y no podemos tener muchas cosas. Tenemos también un servicio de radiología, el cual funciona en la habitación de radiología del hospital del ministerio, pero son funcionarios del ministerio los que están manipulando. El equipo de radiología es de IPS. Se hace tanto para los asegurados y los no asegurados. En ese sentido no tenemos ninguna dificultad. Pero el trama de nosotros es el espacio físico. Necesitamos más espacio físico y a partir de ahí poder extender el servicio. La precariedad en infraestructura es solo una parte. Hay solo ocho médicos disponibles para los más de 9.000 habitantes de alberto. Matemáticamente es imposible. Humanamente es un sacrificio diario. No hay pediatras ni ginecólogos. Especialidades que son necesarias y urgentes. La verdad, mucha ayuda del Estado no tenemos luego en todo este tiempo. Y la falta, falta de infraestructura y falta de recursos humanos más que nada. Personal administrativo que nos hace falta y también de apoyo, como vienen a ser, por ejemplo, chofer de ambulancia, eso que no contamos tampoco con eso. Servicio de pediatría no contamos con médicos especialistas pediatras. Por lo tanto, nosotros somos los que nos encargamos de ver todos los pacientes. Ginecología, más bien tenemos obstetras que se encarga la parte de obstetricia y de repente ven la parte de ginecología. Pero en los médicos también vemos la parte ginecología. Partos muy escasos. De repente tenemos uno al mes, dos, con suerte, a veces no hay. Y entonces las pacientes embarazadas recurren de repente al país vecino. Un chofer que tenemos solamente el lunes a viernes es de 7 a 3 de la tarde, ¿verdad? Después de eso ya no contamos. Ahora, cuando tampoco puede y tenemos algunos personales, enfermeros, son los enfermeros mismos que de repente hacen ese pequeño traslado ahí en la, ¿cómo diría así, en la prefectura para poder trasladar al otro lado? Un sistema de salud que condiciona y que hasta expulsa al alberdeño de su propia tierra, obligándolo a buscar atención del otro lado del río. Mientras sigan las mismas condiciones, la descendencia del Verdi sumará más argentinos que paraguayos. Y mientras sea la nación hermana la que abrace mejor el interés y la necesidad de nuestras ciudades, ¿quién quedaría a sufrir voluntariamente?